Bienvenidos a recetas y más, soy Heysel y hoy te voy a enseñar a hacer una carne de res que te quede bien jugosa, con mucho sabor y que está súper fácil de hacer. Empecemos. Para empezar vamos a utilizar una libra de carne de res que es para bistec y la vas a cortar de esta manera para que te quede bonita. Condimentarás con una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra molida. También vas a necesitar 4 dientes de ajo para que te vaya agarrando sabor. Esto lo vas a mezclar y vas a dejar por unos 15 minutos antes de cocinar. La cantidad que estoy utilizando de todos los ingredientes te va a quedar en la descripción del video si me estás viendo en YouTube. Aquí vas a hacer lo siguiente. En un sartén agrega una cucharada de aceite. Aquí vas a poner a cocinar la carne. Vas a hacerlo a fuego medio. Mira, como puedes ver la carne está cortada de una manera delgada, lo cual quiere decir que se va a cocinar súper rápida. No quieres cocinarla por mucho tiempo. Necesitas que se selle. Entonces este es el primer paso. Tienes que sellarla muy bien. Cuando veas que la carne está completamente sellada, va a ser el momento de agregar otros ingredientes. Vas a notar que sale como esta agua, que es como un caldito. Esto no necesitas quitárselo, te va a servir muy bien para que vaya agarrando más sabor y no se te vaya a secar. Aquí vas a agregar una hoja de laurel. Vas a utilizar una cebolla mediana cortada a la juliana. Medio pimiento verde. Pimiento verde también es conocido en algunos países como pimentón o chiltoma. Vas a cocinar a fuego medio. Necesitas que agarres sabor. Necesitas que se te cocine muy bien la carne. Aquí vas a agregar una cucharada de salsa inglesa. También necesitas una cucharada de mostaza. Y como necesitas darle muchos aromas y que te quede súper rica, agregarás un cuarto de cucharadita de orégano. Un cuarto de cucharadita de comino y vas a terminar agregando media taza de agua para asegurarte que te quede más jugosa y que todos los ingredientes se incorporen y se mezclen muy bien. Hacer esta receta en total te va a tomar unos 25 minutos porque lo estamos haciendo a fuego medio para mantener los jugos de la carne. Aquí vas a hacer lo siguiente. Como quieres que esté bien jugosa y agarre color vas a poner 5 tomates. Estos tomates lo que vas a necesitar hacer es cortarlos y los vas a licuar junto con un poquito de cilantro. Si no tienes cilantro no te preocupes puedes hacer igual los tomates sin el cilantro. Lo único que sí te recomiendo es que cuando puedas comprar tus tomates los busques de una manera que estén bien rojitos para que te quede una salsa muy rica. Yo en este caso sí voy a utilizar el cilantro pero voy a usar muy poquito como ves. Y aquí voy a agregar también un cuarto de cucharadita de sal porque no quiero que me quede sin sal. Y ya con esto va a ser más que suficiente. Lo único que voy a necesitar es licuarlo muy bien y necesitas que te quede bien líquido. No necesitas agregar agua porque pues ya lleva el tomate saca su propio jugo pero si quieres agregar agua lo podrías hacer. Aquí para que me quede muy rojito le voy a agregar una cucharada de achiote que también es conocido como onoto y voy a licuar una vez más. Ya con esta salsa este es el último paso para que esta carne te quede rica. Vamos a utilizar vegetales, vamos a usar papas pero te voy a dar opciones si no quieres usar papas que más puedes utilizar para que igual te hagas esta receta y te quede rica. Ya como la carne está bien cocinada y como puedes ver los pimientos y la cebolla también aquí es el momento de agregar las papas. Si no tienes papas o no las quieres usar podrías agregar también calabacita, podrías agregar brócoli o coliflor y podrías agregar realmente hasta zanahorias. Aquí lo que vas a hacer es que una vez que agregues el vegetal que quieras vas a agregar la salsa y a la licuadora donde quedó puedes agregarle un poquito de agua para que de esa manera no pierdas nada. Aquí vamos a dejar que se cocine muy bien. Una vez que mezcles todo vas a cocinarlo a fuego medio por de 10 a 15 minutos dependiendo de cuántas papas o cuál vegetal agregues. En este caso como yo agregue papas voy a dejarlo por 15 minutos a fuego medio así que tapo y te enseño cómo queda. Este tiene que ser el resultado una carne con papas súper rica con mucho sabor y jugosa porque eso sí es que sin jugo no se puede comer. Tiene que quedarte así de jugosa y la puedes acompañar con una ensalada, con arroz, con unos frijoles cocidos, con un queso frito. Realmente la puedes acompañar con lo que a ti te guste incluso nada más con unas tortillas y aguacate. Si te gustó la receta te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que así te lleguen todos los videos. No olvides dejarme un like y un comentario. Déjame saber si te gustó, qué le agregarías o qué le quitarías a esta receta. Por el momento yo me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. 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 Chao.